hola amigos que tal bienvenidos sean todos a un vídeo más pues aquí estamos ya nosotros todo el grupo verdad en casita de rosy ya pues que ella se encuentra malita de verdad entonces nos venimos para acá y pues ahí está todo el grupo y pues sólo para el estrés porque es como un entretenimiento y para no estar estresado y hay un ambiente cálida con los patos así es que estamos de nuevo acá gracias a dios maestro aquí venimos a ver a rosy como se ve más o menos sí que le gana a usted como le agarró a ella de verdad este peligroso nuevamente en casita de rosita entonces venimos a verlo el día de hoy a muchas personas quieren saber cómo sigue cómo siguió rosita qué tal cómo está entonces pues ahora pues vamos a ver cómo cómo sigue pues y también gracias a las personas que nos tienen el cariño el aprecio de nuestra salud pues de que ellos dicen de que nos toman cariño como que fueran los subfamiliares de ellos a través de los vídeos y no pues si me alegro va de que gracias por el cariño que nos han dado el aprecio siempre ahí están preguntando qué tal cómo siguió rosita yo a ver pues a veces me queda tiempo responder le digo pues ahí está todo bien y la verdad que sí de que le dije yo de que rosy de que dejara tomar pastillas cualquier pastilla y había tomado pastillas y venían unos no sé que unos dibujitos algo extraño citó algo así se miraba entonces ya le que dejara tomar pastillas que no compraran pastillas que no conoce sí que lo no lo típico aquí en esto pues lo que conocemos más está menofén aspirina aspirinita y no hay cuita plenaje para el niño y baykido son pastillas que uno conoce entonces otras pastillas que uno no conoce pues no lo puede tomar entonces vamos a pasar a ver como si yo rosita y así queremos ver a rosita vez así queremos ver a rosita vez ni los dientes hasta que hasta uno se asusta que no se asustó si no se asustó si no se asustó si no se asustó si no se asustó el gran susto que nos llevamos aquí de que aquí se miraba algo que no y allá pues pasó de que es donde ya no que sentiste para rosita que se te fue el aire o sentiste que te dormiste no lo que yo sentí que ya no me pasaba el aire y como si vi como si se me puso oscuro todos los ojos y se me fue el sonido de mi oído de mi oído de mi oído ya no escuchaba nada y mi vista pues se puso oscura y como si a lo normal ya no sentí nada yo si es cierto y fíjate ahora yo tengo una duda porque las personas están diciendo que interesa más mi carro que rosita pues yo no que palabra fue que dije que no no sentí de que hicieron unos comentarios de que noel le interesa más su carro que la salud de rosy pero no me acuerdo que dije no se recuerdan ustedes como por el titulo cuando usted dijo que es peligroso que a alguien le suceda ahí algo del carro el problema es el carro el problema es el carro y uno porque porque uno porque ya pasó un caso así no es que no es que uno le interesa más el carro no que no es eso el limón de va a ir a tres la cantidad uno para sacar el carro y uno en el pres pero gracias no pasó mayor cosa yo la verdad que le di bastante veces que no pasó eso es lo bueno que no pasó mayor cosa lo que pasa y poco a poco estás ahí recuperándolo y eso hay que echarle ganas pero ya caminaste ya ese día camino un poco ya me quedan que salir no aguanto yo siento que la pastilla me dejó débil si es porque ahorita te queda el reposo agotamos 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 fíjate que esa pastilla yo no sé si te acordás si te dije ayer es de que dejaras de tomar pastillas que cualquiera pastilla que tú compres no compres comprarlo con lo que sí se conocen y lo que ha escuchado uno por ejemplo te duele la cabeza entonces también lo pein o una aspirina entonces otras pastillas que te recomiendan los doctores no los tomes porque eso me imagino sabes si no se hicieron se hicieron bola pues me imagino que se confundieron o tal vez es un aprendiz que tal vez no sabe no conoce que es mi medicamento hasta a mi me ha pasado si o a la vez tal vez tal vez tal vez tal vez la pastilla es muy fuerte la pastilla tal vez es muy fuerte o sea su cuerpo no está apto para esas clases de pastillas la pastilla es muy fuerte para ella como de la pastilla me dijeron que eso te va a quitar el dolor de muelas me dijeron el dolor de dientes y no quería nada nada entonces yo para estar bien comprarme lo compré y me lo tomé y eran los nervios que lo estaba molestando porque así le dijo al dentista el dentista solo me dio unas cápsulas para que tomara para que me calmara el dolor y que me revisó un diente y que me dio que tomar el suero y eso empecé a tomar y ya me siento un poco mejor ya y si gracias vaya que no me intoxiqué dijo él de verdad porque como me dijo yo sufrí de alta presión porque ese es síntoma de hambre vaya que me sufrí de intoxicación y eso es una miseria de pastillas chiquitillas pero fuerte fuerte para ella imagínense lo que le provocó todo esto a Rosy es que ya uno con dolor toma cualquier cosa para a la vez uno a la vez es malo muchas pastillas también le hacen mal a uno si porque miren hoy estamos viendo las consecuencias porque a veces uno se confunde Boris no sabes porque porque hay veces los doctores están haciendo otras cosas y despachan algo a la carrera o a la vez no le ponen atención a uno no pues bueno no es por insultar a los doctores no mi respeto para ellos también miren que hay doctores que son buenísimos si que son especialistas pues hasta a mi me ha pasado casos de que he editado algunas actuaciones y a veces se me va un pedacito de video donde estamos riendo es normal va que a veces uno se equivoca si pues la pastilla no le doy el doctor porque en una farmacia pedí yo o sea que esto ya es la farmacia entonces si pues ahí entonces ahí se sabe si puede si es que el doctor tiene que consulta a uno y yo no fui a consulta yo solo pedí la pastilla me imagino yo si es cierto tal vez como dice estos son los que me dio el dientista que me calmo un poco y cual es el que te tomaste? a ese no se me lo fue perdido este si ya es bueno Max entonces si es el bueno entonces como es que toque ese original bueno entonces si aquella que Rosita puede tomar miren son estas pastillas son pedión cada 12 horas cada 12 horas cada 12 horas a cada 12 horas se toma una capsula 3 botesitas 1 si pues Rosita tal vez cuando usted pasó comprando esas pastillas tal vez puede que no no le prestó atención o tal vez no sabe bien bien para que eran esas pastillas que bueno para el dolor yo con dolor yo lo tomé si eso si es cierto porque quien con dolor pues quiere que le calme el huevo pues si ajá y entonces uno mira sus métodos como recuperarse pero ahí si que fue peligroso pues porque Dios no lo quiere hubiera pasado cosa peor ajá pero ahí si que gracias a Dios está aquí Rosy recuperándose si si primeramente Dios se va levantando poco a poco si así es eso es lo bueno y ahora pues hay que tener cuidado también con que pastillas tomar Rosy si que ya si tienes razón que si un esposo también como él y yo también la tarde ajá en la noche todavía ya estaba un poco débil yo como ya tomé unas pastillas pues ya me sentía mejor ya ajá ajá y en ese instante pues Lucas no estuvo porque a veces pues él está trabajando va dando el trabajo pues difícil que daban permiso a uno sí por la razón de que una partecita se estuvo después se vino a trabajar porque eso es normal va de que uno tiene que venir a regresar su trabajo sí es cierto porque si uno falta pues le botan al día ajá y pierde uno bastante aquí pierde bastante uno pues ya son 300 400 quetzales que pierda uno un día 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 y también vamos a ayudar a hacer sus limpieza de una vez como ella ahorita está débil así es así también entonces no trajamos este día para acá amigos así que ya van a ver ahí que ella ya está un poco mejor ya ya va recuperando sí un poco a poco se asustaron así es entonces nos vemos en un próximo video adiós adiós